Eso no está en discusión, la pena de vuelta, lo que está en discusión, no es un ejemplo, es un falso debate, es un falso debate, lo que no quiere es que se elijan las personas juzgadoras, a ver, a ver, a ver, no, espera, eso tampoco está en discusión, lo único que estamos planteando es que el artículo 61, fracción primera que está... Esta es una de las personas que está detrás de esta reforma supremacista, Gerardo Fernández Noroña, reforma que no es de supremacía constitucional, es de supremacía de morena. Para eso quieren hacer una toma definitiva de la Constitución, sin ningún contrapeso, para que abusos como los que cometen Noroña, atropellando y violentando igual a estudiantes que a nuestro sistema republicano no puedan ser cuestionados, los pinta de cuerpo completo. Todo el peso del poder público en contra de un joven estudiante que lo único que pedía era un parlamento abierto para discutir esta reforma que se les ocurrió hace apenas ocho días. Para blindar este y todo tipo de abusos de poder que cometen ustedes y sus personajes, personajes que además ya se sienten presidentes de la República. Para asegurar la supremacía de morena sobre la Constitución, sobre la división de poderes y sobre los derechos fundamentales, los derechos humanos.